La unidad deportiva ha permanecido en el total abandono, a pesar de existir recursos económicos para atenderlo. Así lo expresa el síndico único del municipio de Lerdo de Tejada, quien lamenta que el edil encargado de la comisión no se aplique. Mira, ahí la unidad deportiva realmente yo me abstendría a opinar porque es un tema que hemos traído desde el principio. Eso está a cargo del director del deporte y la verdad pues siempre ha estado prácticamente abandonado. ¿No existen los recursos para prestarle mantenimiento? Claro que sí los hay. Yo creo que lo que ha faltado ahí es coordinación, de hacer sus trabajos cada quien. Sí, de un año y medio y todavía lo que falta, si no le ponen la atención. Cada dirección en su área tiene que funcionar de acuerdo a lo que está.